bueno mejor este saludo ya no voy a cambiar de saludo porque estoy artísimo no me gusta porque se escucha muy bajo es una mierda así que voy a cambiar creo que voy a cambiar a que pasa puercos así pero en alto así que vamos a empezar que pasa puercos estamos aquí en un vídeo de el choco vamos a probar x28 la y comenzar y i ¿Qué es lo que hace? Hace de uno. Y va. No, Neil. Ya te sigue ahí. Porque no sé ni cómo me ha dado tanto. Ay, no quiero. No, da igual. Solo son escuchas. ¿Y no, Neil? No, Neil. Lo he visto muchas veces. Quiero cambiar. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Y de repente me ha matado. ¿Qué sentido tienes? Con esto no me ha matado. Con esto no. Jugar de mierda. ¿Quién era? Creo que era. Docta. ¡Vamos a por ti, Docta! Bueno, venga, vamos. Es que te diviertes con tanta gente. ¿Te diviertes con tanta gente? Ahora voy a comprobar. Si esto mata. Ya veo. Primero. 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 Bueno, ya veis. Primero.